¡Hey que onda chicos! Aquí el Getman. El día de hoy estamos con Detora Live 6. El día de hoy vamos a jugar con Diego, el cual es un neoyorquino, con origen mexicano, versus... Ayabusa, un personaje bastante clásico de este juego. Así que vamos a ir. Escogemos un escenario al azar. Escogemos, un verdadero ninja. Bueno... ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Uma! Hemos bloqueado ese ataque. Ok. ¡Manejamos! ¡Papá! ¡Ute! ¡Bien! ¡Uma! ¡Bien! ¡Papá! ¡Arriba! ¡Cuidado con eso! ¡Papá! ¡Seok! 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 ¡Toma! ¡Hemos ganado! ¡Muy buena! ¡Muy bueno! Bueno chicos, hasta el video de hoy, si les ha gustado dejen su like, suscríbanse al canal y recuerden! Yo soy el GatoMan y dominaremos al mundo. ¡Nos vemos! ¡Chao!